De lo que vamos a hablar ahorita es de Thundercast Roar y de lo que es ser un pésimo fan. Primero, hace poco, hace unos fines de semana, se estrenó los primeros capítulos de Thundercast Roar, que no fue sorpresa para nadie, ya estaba cantadísimo de cómo iba a ser este rollo. Y desde hace más de dos años que se anunció que iba a salir esta caricatura, la gente luego empezó a decir, está horrible el dibujo, está espantoso, CalArts está arruinando todo, yo no la quiero ver, etcétera. Pero bueno, podemos empezar a hablar de esto desde muchos puntos de partida. Podemos empezar a hablar desde el estilo de dibujo de CalArts y por qué te tienes que callar el hocico, hasta el por qué Thundercast Roar no necesariamente está mal, o por qué no debe ser comparado con los Thundercast originales. Cuando estamos hablando de reboots de caricaturas y que luego sale una caricatura y a los fans les molesta que salgan estas caricaturas con estos estilos modernos y que no lo hagan, o sea, primero antes que nada, y ya se los han dicho un montón de veces a todos los fans, ya se los han dicho a la gente, ya la gente está cansada de decirte lo primero antes que nada, no han arruinado tu infancia, nadie se ha metido contigo, Nadie tomó su DeLorean, viajó al pasado y te dio una patada en las bolas cuando eras un niño de 5 años. Tu infancia sigue ahí intacta. Si tú agarras el DVD o el Blu-ray de Thundercats y lo pones, sigue así como estaba, ¿ok? A menos que estemos hablando de las DVDs de Star Wars episodio 1, 2 y 3, George Lucas a cada rato los andaba cambiando y siempre eran diferentes. Eso sí, ahí en Star Wars así no aplica lo de las películas, ¿no? Porque él sí las cambiaba, pero si estamos hablando de reboots de caricaturas, salen las nuevas Tortugas Ninja, la gente no me gusta el estilo, Abril es negra, no la quiero ver. Güey, ¿qué te importa? Las Tortugas Ninja ahí están y Thundercats ahí está y Thundercats Roar no cambia para nada el Thundercats original. Pero antes que nada, ¿se acuerdan cuando había salido hace ya varios años el reboot de Thundercats que se veía medio anime y medio manga? O sea, ¿ok? La gente no me gusta, se ve manga, está feo. Estaba buena la serie y no era nada parecida. O sea, en lugar de que los Thundercats llegaran del espacio y fueran perseguidos, etcétera, era la historia de un príncipe y su hermano y su padre en un reino y de cómo tomaba el control, Pantro pierde los brazos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, era otra cosa. Al final la gente lo aceptó, pero debido a las pocas ventas de juguetes tuvieron que cancelar la serie, entre otros motivos, ¿no? Llega Thundercats Roar y los primeros en exaltarse, los primeros en dar el grito en el cielo, ¿quiénes son? Los gorditos con barba granosos, todos culeros que ¡Ay no! ¡Es horrible! ¡No la quiero ver! ¡Es espantosa! ¡Güey! ¡No! O sea, empieza la nueva caricatura de Thundercats Roar, empieza el nuevo capítulo, empieza. Y desde el principio te están diciendo ¡Esto no es lo mismo que el otro Thundercats! O sea, empieza con un estilo de dibujo muy chistoso, que más que recordarnos acá al art, nos recuerda más bien a la caricatura de OKKYO, que OKKYO es una joyita de las caricaturas y vale mucho la pena. Y segundo, empieza la caricatura con este estilo, con esta música y con esta dinámica y si ya te están diciendo que no es lo mismo, no tienes por qué compararlo con el Thundercats original. No tiene punto de comparación. O sea, la diferencia es tanta y tan grande que no puedes relacionar una cosa con la otra y no puedes exigirle a los productores, a los showrunners, de que hagan un Thundercats para ti porque tú ya tienes tus Thundercats. Ese Thundercats es para niños de 4 años que apenas van a empezar a ver caricaturas tontas porque son caricaturas tontas. Estás súper tonta, estás súper mongola. La caricatura de Thundercats es una payasada, pero no es para mí. Y de hecho, yo sí pienso verla porque quiero juzgarla antes de decir que es una basura. Thundercats Raw, así como cualquier otro reboot, no merece ser dicho basura porque no es parecido ni porque no sea similar o continuación del original. Merece ser criticado como una basura cuando la animación esté mala, cuando los guiones estén malos, cuando el humor sea terrible, sean puros chistes de pedos, cuando realmente no tenga cohesión la caricatura. Cuando hagan ese tipo de cosas, la caricatura merece ser mala. Merece ser criticada como una caricatura basura, pero no porque no sea el Thundercats que tú quieres. Si quieres que la caricatura sea el Thundercats que tú quieres, haz tu propia caricatura, consigue tus millones de dólares y dile a un estudio, hazme el Thundercats que yo quiero. Punto. Así sí. Y la gente dirá, no, no está tan bueno, porque los fans nunca van a estar contentos, jamás en la vida van a estar contentos. ¿Ok? Luego, si nos ponemos a criticar el estilo de Thundercats Raw, para los que dicen que se parece al estilo de Calde Arts, que se ve como Steven Universe, que se ve como todas las caricaturas de hoy en día, sí, los Thundercats de antes se veían igualitos en Anatomía, a He-Man, a Bravestar, a Jayce y los Guerreros Motorizados, a Rambo, a todas las caricaturas de esa época, porque era el estilo de esa época. Y nadie te criticaba. ¿O sí? ¿O sí? Entonces, si vemos que se repite el estilo según la época, ¿de qué te quejas? Era obvio que iba a ser así. Si sacaban algo muy experimental, algo muy visualmente nuevo, que la gente probablemente no, no reconozca y asimile rápido, a la caricatura le iba a ir muy mal. O, a menos que lograra, ¿cómo se? Capturar un público, muy, digamos, eh, atrevido, por así decirlo, como lo fue en el caso de Invasor Sim, que tenía su propio estilo, que es el de Jonen Vásquez, y atrajo un público, y la caricatura se consideró ahorita una caricatura de culto. Continúo. El estilo de los Thundercats Roar, si no te gusta, realmente, porque pongo parte. o sea, cuando, cuando, una caricatura, a ver, vamos a ver, ¿cómo te lo explico? ¿o cómo se los explico? ¿o cómo se explico a la gente? Si cada caricatura tiene su propio estilo dentro de su propia época, sí, es muy probable que a las generaciones anteriores no les gusten las caricaturas nuevas, o sea, tomen en cuenta de que, o sea, han habido caricaturas que a tus papás no les gustaban, y así sucesivamente, pero, eh, no veo que la gente que colecciona Funko Pops, se está quejando de que no se parecen al estilo de la caricatura. Y tú me vas a decir, pero oye, pero no tiene nada que ver. Sí, bueno, la mayoría de los Funkos están bien feos, y si tienes un Funko de Thundercats, o un Funko de cualquier caricatura a la que le hicieron reboot, creo que, no está bien que andes criticando el estilo de cualquier reboot de cualquier caricatura, o sea, la mayoría de los Funkos, honestamente, están feos, ¿sí? con solo dos puntos y ya, y todos están igualitos, entonces, no hay ahí una originalidad, entonces, no podemos criticar el estilo. No, los Funkos son un juguete, no son una caricatura, no sabes de lo que hablas. No, estoy hablando de, honestamente, sí, estamos cansados los adultos de que haya tantas caricaturas estilo Cal Arts, o sea, desde Gravity Falls, desde Star Contra las Fuerzas del Mal, el mundo de Gumball, Steven Universe, y ahorita, la que sea que nos pongan, es muy probable que tenga ese estilo, pero es el estilo de ahorita, y en 10 años va a ser otro estilo, y en 10 años otro, y así sucesivamente, no hay por qué alarmarnos, si no te gusta el reboot, no lo veas, ¿sí? No puedes decir que no te gusta si no lo has visto, y puedes hacer un prejuicio y decir, no me va a gustar, pero realmente queda eso, en un comentario tonto, si no sabes si te va a gustar o no, si no lo has visto, es que no necesito verlo para saber que no me va a gustar, no, realmente necesitas verlo y decir, está chistoso, está padre, la animación está buena, pero el estilo visual no me gusta, el guión me da risa, pero el estilo visual no me gusta, no me gusta que se vea como el estilo de Cal Arts, pero está bien hecha, está bien estructurada, está lo que quieras, si no le quieres dar una oportunidad a cualquier caricatura, a cualquier reboot, no se lo des, pero aquí viene el segundo tema que es importante, uno tiene que aprender a ser un buen fan, ¿ok? Y no por ser un buen fan, significa que te tenga que gustar todo lo que salga de la franquicia que te guste, si eres fan de los Thundercats, no te tienen que gustar todos los Thundercats, que salgan, si eres fan de las Tortugas Ninja, no te tienen que gustar todas las Tortugas Ninja que salgan, y principalmente si eres fan de Star Wars, no te tienen que gustar todas las películas de Star Wars, ¿verdad? ¿verdad? A lo que voy, sí, me gustan los Thundercats, he visto muy poco de los Thundercats Raw, y pues ahí va, pero yo realmente soy fan de Transformers, ¿ok? Me encantan los Transformers, desde que soy niño, la caricatura de mediados de los ochentas, me encantaba, no me la perdía, y hasta la fecha colecciono un montón de figuras de Transformers. ¿Creen que yo me espanté o me enojé, cuando de repente a Hasbro se le ocurrió que Optimus Prime fuera un gorila, y que lo hicieran en 3D? ¿Se imaginan que yo me hubiera espantado? ¿Por qué? Porque, oh por Dios, ahora los Transformers de mi infancia, que eran vehículos, ahora son monos, y ratas, y cheetahs. Y luego, ¿creen que yo, como fan de Transformers, me voy a ofender porque Michael Bay hizo diferente a Optimus Prime? No, no, al contrario, hay más cosas de Transformers que coleccionar, pero no estoy obligado a comprarlas todas. Si de repente sale una caricatura como los Rescue Bots, que es para niños, yo no voy a estar ahí parando diciendo, arruinaron mi infancia, los Transformers Rescue Bots no son los Transformers que yo amo, están horribles, no pienso ver los Transformers Rescue Bots, porque no son para mí, son para juguetes de PlaySchools de niños de 3 a 7 años, y al contrario, ahora que existen los Rescue Bots, a mi sobrino le puedo comprar un Optimus Prime, para niños de 3 a 7 años, no le voy a estar comprando una etiqueta negra, un Masterpiece, o un Studio Series, no, esos son para mí, esos los hacen para mí, para que yo pueda ir a comprar un Transformer de 700, 800 pesos, y comer sopitas ni sin toda la semana, ¿no? pero hacen diferentes versiones de Transformers, Transformers Prime, Transformers Animated, Transformers Aquí, Transformers Bachinango, y yo no me estoy quejando de que hagan diferentes versiones de Transformers, al contrario, qué bueno que hay más versiones de Transformers, sale Star Wars, las guerras clónicas de Genny Tartakovsky, una maravilla, ¿ok? Sale una nueva película de Star Wars, a la gente no le gustó, no importa, no compres las figuritas, es tu forma de protestar, ah, la película fue mala, no compraré las figuritas, que aprendan los estudios a hacer películas buenas, sí, la película es mala por cómo está hecha, no porque no se parezca a la trilogía original, Thundercats Raw, está malo, o está bueno, estará malo, porque tenga tal vez un pésimo guión, estará malo tal vez, porque tenga mala animación, o porque no tenga buena estructura, pero no va a estar malo, porque no se parezca a los Thundercats originales, ¿ok? Y qué bueno que ahora hay nuevos Thundercats, que tal vez tus hijos, que nunca tendrás, o tus sobrinos, pueden ver, tus sobrinos ahora pueden ver Thundercats, y si les llama la atención, tú dirás, este es mi momento de brillar, mira, te presentaré los Thundercats, que yo conocí cuando era niño, y no le van a gustar, ¿sí? Probablemente no le gustan, y se muera de aburrimiento, con los Thundercats originales, entonces, para concluir, ¿quieres un reboot que te guste? Hazlo tú, sale un reboot que no te gusta, no es para ti, aguántate, no lo consumas, no estás obligado, sé un buen fan, y da las gracias que están haciendo, que más generaciones conozcan, aquellas cosas por las que tú eres fan, y aunque no sean las mismas, ni sean parecidas, qué bueno que se siguen haciendo, más cosas a las cuales no estás obligado a consumir, los estudios no te deben nada, y tú, no les debes nada a ellos, bueno y así termina mi regañadientes del día de hoy, ya saben dónde están los botones, y el protocolo de cierre de video, y nos vemos en cuanto tiempo, como en una semana. ¡Gracias! ¡Gracias!